En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes, cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en el discurso del Ya. Jesús habla a sus discípulos y a la multitud que lo escucha. Ha llamado a Jesús a los doce y ha bajado de la montaña. Y este discurso tiene como destinatarios a los pobres y a toda aquella población que en ese tiempo vivía realidades sociales difíciles y complejas. Y este discurso está caracterizado por las bienaventuranzas y los ayes que Jesús proclama hoy. La vida bienaventurada solo era concebida para los dioses. Pero Jesús la abaja hacia la realidad del ser humano. Hoy proclama dichosos a los pobres, a los hambrientos, a los perseguidos. Nuestras realidades difíciles y complejas, más que una carga, son el medio para que también nosotros podamos aspirar al reino de Dios. Pidamos al Señor que nuestras cargas, que las realidades difíciles y complejas que vivimos el día de hoy, nos ayuden para que cada una de las acciones que hacemos nos encaminen hacia ese reino de Dios que el Señor nos ha prometido. Amén. 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 Amén.